Es que lo quieres tener, tener, tener Y ni cagando llegas a este nivel Andamos fuera de serie, te explotamos, maybe Sabes como desmarva, ya tu afunaza, baby Es que lo quieres tener, tener, tener Y ni cagando llegas a este nivel Andamos fuera de serie, te explotamos, maybe Sabes como desmarva, ya tu afunaza, baby No sé si voy a cantar o si yo me retiro O salgo pa' la yeka y me prendo un guiro O a mis enemys yo le prendo un tiro Mejor sigo callado que así estamos finos Pero por otro lado, ando fumando una seta que me trae el más ranqueado Bendición pa' todos los míos, está pactado Por eso, para esta jungla siempre andamos endemoniado Wow, fumando esa en la escena Estamos haciendo esto pa' romper los problemas Cazuleando con tu nena que siempre quema No hablo de nadie, por eso que a mí nadie me frena Pero estamos enfocados, no sé si me estoy perdiendo o estoy acostumbrado A esta vida que me toca que me tiene enamorado Agradecido del barbón donde me ha colocado Wow, wow Pero lo intento, no puedo cambiar, lo entiendo Le meten sin razón y le apagamo' el cuento Si me hay violento Tengo mi movie sin invento Pero lo intento, no puedo cambiar, lo entiendo Le meten sin razón y le apagamo' el cuento Si me hay violento Tengo mi movie sin invento Oh, 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 oh Andamos fuera de serie, te explotamos, maybe Sabes como de malvada, ya te afunasas, baby Ja, yeah Marro Music, rompiendo siempre pa SJL hasta SM Brr, ah, ah Jason Bababa Un saludo pa' Chabr, ama Un saludo pa' TLC Mafia Yo pensaba que no podemos hacer Nah, están en, nah, están en, nah Yeah Pa, pa, pa De SJL hasta SM Chau, ya te sientes, chau, ya te veí Chau, ya te sientes, chau, ya te reújame la Chau, ya te veí Chau, ya te veí Gracias.